Viajeros, bienvenidos a un nuevo video, aquí les voy a explicar cómo logré viajar a Piura 4 días con 293 soles. Estuve en Máncora, Playa Positas, nadé con tortugas en órganos y en el último día fui a conocer el Salar de Negritos en Talara. Si quieren ver todo mi viaje de forma más detallada, en la descripción les dejaré el link de todos los videos de mi viaje a Piura. En este presupuesto no está incluido el vuelo, ya que algunas personas prefieren ir de Lima a Talara en bus porque es más económico, pero hay que tener en cuenta que son casi 20 horas de trayecto. Si eligen esta opción pueden encontrar pasajes desde los 79 soles por tramo en Cruz del Sur, aquí les dejo la prueba del precio para que me crean. Ahora les voy a contar la forma en la que fui yo. Tomé un vuelo de Lima a Talara con JetSmart a 70 dólares y de Higuita. Este precio solo incluye mochila, pero es más que suficiente para 4 días de viaje. La forma más económica para llegar a Máncora desde el aeropuerto de Talara es tomar un mototaxi hasta Epo. A mí me cobraron 8 soles. En Epo hay bus para Máncora que sale a cada hora y cuesta solamente 10 soles. Decidí quedarme en Máncora porque los hospedajes son más baratos. Yo me quedé en el hostel Saigon en una habitación compartida mixta de 8 personas. Me costó 58 soles por las 3 noches e incluía el desayuno que no estaba nada mal por el precio. Si ustedes tienen un poco más de presupuesto o no quieren compartir habitación, el hostel tiene habitaciones privadas con desayuno desde los 75 soles. En el hostel hay piscina, restaurante, bar, zona de juegos y hasta gimnasio. Ahora hablemos del presupuesto para las comidas. Como ya tenemos el desayuno incluido, solo bastaríamos en almorzar y cenar. El menú en Máncora cuesta unos 15 soles y la cena 10 soles. Así que el presupuesto total para comidas sería 100 soles por 4 días. En el segundo día me fui caminando desde mi hostel en Máncora hasta la playa Positas. Me demoré una hora. Esta playa es muy bonita y tranquila. Cuando baja la marea se forman unas piscinas naturales que es perfecta si viajan con niños. Así que les recomiendo ir antes del mediodía. Por la tardecita pueden ir a conocer el centro de Máncora y visitar la playa que también es bonita. Aunque aquí van a encontrar mucho más gente que en la playa Positas y también bastante vendedores. En el tercer día tomé un bus en Epo para ir hasta la playa Los Órganos. El pasaje me costó 3 soles y se demora unos 20 minutos. Hasta el momento esta es mi playa favorita. El mar es tibia y turquesa. Además puedes hacer nado con tortuga por 50 soles. Una experiencia que vale 100% la pena. En el precio está incluido el chaleco, los visores, fotos y videos profesionales, etc. Abajo en las descripciones dejaré el video completo de esta aventura. Para despedirme de Máncora tenía que subir al faro para ver el hermoso atardecer. No se tiene que pagar ninguna entrada y vale mucho la pena por las increíbles vistas desde arriba. Ya que mi vuelo salía a eso de las 4 de la tarde, aproveché para visitar el Salar de Negritos en Talara. Aquí te voy a contar cómo llegar desde Máncora. Para regresar a Talara vamos a tomar nuevamente un bus en Epo. El precio es de 10 soles y se demora 2 horas. Afuera de la agencia hay mototaxis que te cobran 4 soles hasta el paradero de los colectivos hacia Negritos. En la descripción les voy a dejar la ubicación exacta del paradero para que lo tengan en cuenta. De Talara a Negritos hay 15 minutos de distancia. Puedes pedirle al chofer que te deje en el último paradero que se llama la Caleta San Pablo o decirle que quieres ir al Salar para que te deje en el paradero de las motos. Te recomiendo negociar con una moto para que te lleve hasta el Salar, te espere mientras disfrutas y luego te regrese al paradero. El ingreso al Salar es gratuito y puedes quedarte el tiempo que desees. Yo me quedé unos 40 minutos y fue más que suficiente. Aún no es un lugar muy conocido así que tuve la suerte de tener todo el Salar para mí. Y si ustedes se preguntan cómo es que existe este Salar en la costa del Distrito de La Brea en Negritos aquí se los voy a explicar. Estos salares también son conocidos como las minas de sal del Departamento de Piura en la costa norte del Perú. Cuando baja la marea y el sol evapora las aguas del mar, deja un gran manto blanco de sal marina. Después de la evaporación del agua de mar, la sal permanece expuesta en la superficie. Así es como se crea este Salar. El Salar es ideal para tomarse fotografías de perspectiva. Lamentablemente estaba sola y no pude sacar buenas fotos, pero aquí les dejo un videíto para que tengan una idea de cómo se ve. Para ir al aeropuerto tienen que regresar al paradero de Negritos y desde ahí tomar un mototaxi hasta el aeropuerto. El precio es de 7 soles. Y así se terminó nuestro viaje de 4 días en Piura. Por último les voy a dejar el resumen de todos los gastos. Tengan en cuenta que este precio es por persona y en modo chihuahua. Pasaje de Talara a Máncora, 18 soles. Hostel por 3 noches, 58 soles. Comida por 4 días, 100 soles. Conocer la playa Positas fue gratis ya que fuimos caminando. Pasaje de Máncora a los órganos, 6 soles, ida y vuelta. Nado con tortugas, 50 soles. Pasaje de Máncora al Salar de Negritos, 44 soles. Mototaxi al aeropuerto, 7 soles. Y en gastos extras gasté unos 10 soles. Con esto confirmamos que el presupuesto total fue de 293 soles por 4 días disfrutando de las hermosas playas de Piura. Espero que este video les ayude a tener una idea para armar su viaje a las playas del norte. No se olviden dejar un like, comentar y obviamente suscribirse para que no se pierda la nueva serie que se viene de mi viaje a Cusco. Saludos y nos vemos en una próxima aventura.